Buenos días, llegamos a mitad de semana en Compacto Económico. Un producto del grupo Gente de Prensa. Muchas gracias a Mati López Boutique que me viste y a Sonia Riquelme Salón de Belleza por el peinado de maquillaje. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. El SNPP y la Cooperativa San Lorenzo tienen un convenio que permite ofrecer a los asociados y a la comunidad cursos de rápida salida laboral que en la actualidad son a distancia. Ahora, explicar un poquitito también que estuvimos aquí conversando con la comitiva de la Cooperativa San Lorenzo de los tipos de cursos que vamos realizando, que serían en el área de Estética y Belleza, en el área de Gastronomía, en el área de Informática y la parte empresarial. Esos son los tipos de cursos que veníamos desarrollando ante la situación de la pandemia. Veníamos desarrollando en los diferentes barrios de San Lorenzo, que serían los 56 barrios de San Lorenzo. Entonces, ahora por la situación estamos realizando todos estos cursos de manera, de la modalidad a distancia con los clases. Gracias a la tecnología, en donde pueden acceder todos los jóvenes y también mayores de 15 años en adelante, en que puedan participar en los cursos a distancia. En el marco de la donación de insumos de la aseguradora Talley, desde el Ministerio de Salud instan a otras empresas y organizaciones a brindar su grano de arena en la lucha contra el COVID-19. Esperemos que esto sea ejemplo también para mucha gente que teme de tratar de ayudar y que también exprese su aliento y su ayuda al sector de salud que es el más golpeado realmente ahora. Y esta apuesta es genial. Nos estamos esperando a que colarse y que en los hospitales haya necesidades. Estamos trabajando en la previa, que es en la fase de contención. Por eso, mi agradecimiento, gracias presidente, en tu nombre a toda la comisión directiva. 17 años de anécdotas, ¿verdad? Como la vez que estaban cortando el pasto y una piedrita salió volando directamente al parabrisas del auto nuevo del yerno. Y ese viaje, donde el auto se descompuso en el medio de la nada y tuvieron que volver en grúa. Y se ríen, porque hace 17 años tienen algo seguro que soluciona todos esos pequeños, grandes problemas. Oh no. Panal Seguros. Sentí la confianza. Cooperativa San Pedro Limitada, en conjunto con la Credit Code, trabaja constantemente en actividades y cursos para los asociados, abiertos también a la comunidad. Este año, el Comité de Educación, conjuntamente con el Comité de Género y la Credit Code, recibirán así una asistencia mutua, recíproca, que va a hacer posible que esto pueda llegar a más personas, a más cooperativas, y por ende que pueda repercutir en las capacidades de la gente. La cooperativa Ñembuy forma parte del proyecto AMA, de mejoramiento y ampliación de viviendas del Ministerio de Urbanismo. Su presidente nos comenta sobre el alcance y los objetivos. Yo creo que la cooperativa va a llegar a este ritmo, va a llegar aproximadamente a 200 personas. Nuestro objetivo es llegar a la mayor cantidad posible, ¿verdad? De hecho que todo el departamento central, a través del sector cooperativo, yo creo que se llega a más de mil personas, ¿verdad? Pero cooperativas Ñembuy en este momento su compromiso. Para este ejercicio es llegar aproximadamente a 200 personas. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa ahora está siempre conmigo. Con el nuevo Medalla Milagrosa Online, puedes pagar tus cuentas desde tu casa o donde quieras. A través de tu smartphone, tablet o computadora. Puedes consultar o pagar tus productos de ahorros, créditos y tarjetas de la cooperativa, así como cientos de servicios públicos o privados. Y también transferir dinero. Relájate en casa o donde quieras. Ahora llevas a tu cooperativa siempre contigo. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Medalla Milagrosa. 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 Ya pensando en el verano, Royal Beauty Spa te ofrece imperdibles promociones en el mes de septiembre, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios y de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud. Nosotros estamos con varias promociones por el mes de septiembre porque es el momento ideal para llegar al verano, para el cuerpo de verano, porque nos empezamos a sacar los abrigos y nos empiezan a molestar la pancita o de repente la celulitis. Nosotros ahora mismo estamos contando una promoción de 20% de descuento con la tarjeta del Banco Itaú, más 6 cuotas sin intereses. Es una promoción fantástica de la cual no se pueden perder porque solamente tenemos 2 o 3 veces al año esta promoción. Nosotros tenemos paquetes reductores que consisten en mesoterapia, masajes reductores, griolipólisis, ondas de choque, son varios aparatos de última generación y capacitación constante de nuestro personal, nuestros profesionales que son fisioterapeutas, cosmiatras y esteticistas. VHP Electrodomésticos SRL pone a disposición de los clientes artículos de las mejores marcas con múltiples facilidades en el financiamiento. Es agente autorizado de la empresa Tupi. Y tenemos electrodomésticos, muebles, de todo, hasta ruedas, baterías, todo. Como aquí el espacio es pequeño, entonces nos entran todos los muebles y entonces eso es allá en la casa central. Nos piden y nosotros lo llevamos. Abrimos de lunes a sábado, de lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábado hasta las 18, de 8 a 18. El Paraguay solidario y alegre vive en cada uno de nosotros, como las melodías del arpa o los rasguidos más sentidos de nuestra guaraña. Hoy, la historia nos llama a resistir desde nuestros bares. Con la práctica cooperativa de la solidaridad, la responsabilidad y la ayuda mutua, volveremos a nuestros momentos más hermosos. Cabal. Quédate en casa. Agroclínica Capital está especializada en la medicina veterinaria. También realiza diagnósticos por imagen ecográfica y laboratorio. Como veterinaria, como agroclínica, estamos más enfocados a la medicina veterinaria. A la parte, tenemos un showroom de venta de insumos, de accesorios para mascotas. Nos enfocamos más en lo que es la parte de la medicina, diagnóstico por imagen, ecográfico, porque tengo una especialización en Córdoba. Radio imagen, también contamos con equipo de rayos. Y el laboratorio, ¿verdad? Entonces, estamos agarrando eso que tanto nos lleva a las mascotas a tener bien complementado todo lo que es el pet, lo que conlleva los baños de nuestro peludito, las vacunas y todo lo demás. Ponerle súper lindo. Leticia Carvalho Makeup es un salón de belleza especializado en maquillaje, donde también se imparten clases enfocadas siempre hacia las últimas tendencias estéticas. Que ofrecemos todo tipo de servicios, ya sea maquillaje, que es nuestro punto central, peinados, tratamientos capilares, lifting de pestañas, micro pigmentación de cejas, labios. También ofrecemos servicios de color, barbería, tenemos la parte de caballeros también habilitada, depilación con hilo, que serían los tratamientos hindú, diseño de cejas con ena. Y también el tema de manicura, esmaltado semipermanente, uñas esculpidas, un salón con todos los servicios básicos. Final del programa. Agradecimiento especial a las cooperativas Capiatá, Medalla Milagrosa y Universitaria, por el apoyo de todos los días. Muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos mañana, aquí en Unicanal. Unicanal.